Cada año, cuando comienzan las clases, uno no puede dejar de recordar. La salita azul, donde todo comenzó. La primaria, donde hice mis primeros amigos. Y el gran salto a la secundaria, donde las compañeritas ya no eran lo mismo. Menos mal, que vuelven las clases. Martínez, un dos, le queda previa. Comienzan las clases. Formen y para ellas tienen un modelo exclusivo para vos. Kickers, Cavatini, volvé a la escuela con el pie derecho. Multitudinaria fiesta con Vilma Palma y Vampiros. La histórica banda Rosarina brilló ante una plaza Eduardo Costa repleta. También se presentó como grupo soporte Puente Beat. Miles de personas disfrutaron además de food trucks, artesanos y juegos para los más chicos. Hoy con Vilma Palma, ahora para cerrar, digamos, este fin de semana, la verdad que estoy muy contento, que todo haya resultado bien, que el tiempo haya acompañado. Bueno, muy feliz de conocer acá el Pájaro. Hace mucho no venimos por acá, así que ojalá que hagamos un buen show. Creo que, si no me equivoco, de la década del 90, cuando éramos jovencitos, que tocamos en un boliche. Estamos hablando acá con el maestro, que no me acuerdo el nombre del boliche, pero el señor se acordó. Pedirán informes por el peaje en la Ruta 6. Desde el Partido Justicialista aseguraron que de reactivarse en la instalación de los puestos de pago, pedirán el no cobro a los vecinos domiciliados en todo el partido de Campana. El intendente incluso se puso a la cabeza el reclamo y antes de las elecciones logró, o también a través de la queja de los vecinos, que no se coloque. Esperemos que no, que no lo coloquen. Estamos preparándonos para el escenario peor, que es la efectiva instalación del peaje. En ese contexto, la única opción viable es el no pago por todos los vecinos del partido de Campana. Ciclistas piden por un circuito. Integrantes de la Asociación Ciclista Campanense dialogaron con el intendente y además de contarle las actividades que realizan, solicitaron un predio para dicha actividad y reforzar la seguridad de los ciclistas. La comunidad hoy en día está necesitando un circuito para prevención de robos y accidentes sobre la ruta y bueno, estamos armando una asociación ciclística campanense con todo chico que se dedique lleno al rubro de bicicleta, amateo o profesional. Es una necesidad que ha quedado a mostrar en este último tiempo y bueno, un poco la idea del intendente de empezar a convocarlos, juntarlos y entre todos empezar a planificarnos y a idear un lugar en donde puedan tener y cuente con seguridad y un lugar adecuado. Los campanenses y la fiebre amarilla, autoridades de la Secretaría de Salud, brindaron detalles respecto a la aplicación de la vacuna, muy requerida por quienes vacacionan en Brasil, en especial en aquellas zonas donde se prolifera la enfermedad. Por de pronto, no toda la gente que va a Brasil tiene que recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Es el que va a las zonas donde está esa patología, como es en zonas de Bahía, en zonas de Porto Alegre, en algunas partes de Río. Concejales de Cambiemos visitaron la dirección de tránsito, destacaron la utilidad de tramitar el registro en 24 horas y se interiorizaron sobre las tareas que se realizan a diario. Estamos aprovechando un poco este receso que tiene el Consejo para poder ir recorriendo las distintas secretarías para saber cómo vamos a encarar el 2018 para trabajar desde el bloque de concejales de Cambiemos. Realmente estamos muy contentos, sobre todo porque se vienen a interiorizar y saber de los distintos proyectos y trabajos que se están realizando desde la dirección de tránsito. Dálmine y un final polémico. El equipo empató frente a Instituto en Córdoba. Ramiro López, en el primer tiempo para el campanero, y Ezequiel Bonacorso, en el complemento para los locales, fueron los goleadores. El protagonista del juego fue el árbitro, Julio Barraza, quien terminó el partido cuando el Viola emprendía un contragolpe que dejaba a Francisco Nahuet mano a mano con el arquero, impidiéndole volver a Campana con los tres puntos. El equipo de De La Riva recibirá el próximo viernes a Juventud Unida de Gualeguaychú, a las 21 horas, en el Estadio de Mitre y Puccini. En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar.